El reino de fantasía El joven ratón recibe por accidente los poderes del malvado mago Caldiarus. Ambos inician un delirante viaje en el que conocerán una serie de personajes extravagantes y vivirán emocionantes aventuras repletas de humor. Es un libro que retoma un poco todos los tópicos de los libros de fantasía de caballerías para pasarlos un poco de rosca y buscarles la parte cómica. Un apasionante relato que transcurre en un sugerente mundo de fantasía. Sí, estoy abierta a que haya una segunda parte. Además tengo trama y todo, ya sé lo que va a pasar y sé a qué personajes voy a rescatar y qué personajes voy a meter nuevos también. ¡Gracias!